Buenas sensaciones, deja en este encuentro el conjunto de El Tata Martino. Quedan todavía pocas, ya muy pocas oportunidades para que termine de afinarse la selección mexicana antes de su debut de encantar. ¿Cómo estás, Bench? Muy bien, Kari y amigos, bienvenidos a SportsCenter. Pues solamente una, ¿no? El partido amistoso frente a la selección de Suecia y después el viaje ya a la Copa del Mundo para arrancar la participación del TIC ante la selección de Polonia. Por lo pronto, después de esta victoria de cuatro goles por cero de la selección mexicana de reacciones, el técnico nacional Gerardo El Tata Martino. Y en dos, México, que se une con nosotros a esta edición de SportsCenter. Mientras seguimos hablando de esta victoria de la selección mexicana de fútbol ante Irak en uno de sus últimos amistosos antes de partir a Qatar 2022. Cuatro por cero y vamos ahora con el reporte de Mauricio Inmay y Javier Porgeti. Pero esta semana no perdieron, porque descansaron, porque descansaron. Bueno, se dio a conocer ya la lista definitiva también de la selección de Francia. Siguen llegando listas ya rumbo a la mundial de Qatar. Está Mbappé, Griezmann, Benzema, que no jugará con el Real Madrid por tercer partido. Estamos tratando de encontrar nuestro mejor momento futbolístico, así lo decía el Tata Martino, luego de este enfrentamiento goleada ante Irak. Y como lo decía Michel, ya queda solamente una sola prueba antes de su debut en Qatar 2022. Vamos a continuación con el reporte de Mauricio Inmay y Javier Porgeti. Es evidente que están cuidando a Benzema con este regreso a la selección francesa. Es una de las grandes candidatas. Cama Benga, Chouameni, De Pelé, en fin. El Conbé es la selección de Francia. ¿Tu favorita? Candidata con Karim Belsen. ¿Tu favorita o no? Una de mis amas. Ah, sí. No la número uno. La número uno. Ay, quieres que diga Argentina, ¿verdad? Ya nos vamos. Adiós. 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 Adiós.